story time time otra vez pero voy a sentar porque se me hace todavía muy raro grabar mientras caminó resulta que estaba en el banco porque hoy pagué mi dormitorio y entonces estaba un señor ahí de repente se levantó y empezó a gritar así empezó como que lanzar madres y yo sabía que estaba lanzando madres porque que otra cosa es cuando estás enojado pero así estuvo como unos 10 minutos y tuvo que venir seguridad así como de por acá señor váyase no sé el señor no se quería ir y al final tuvo que venir otro guardia para pues para poder sacarlo y luego estábamos ahí llegó la policía o sea la policía de afuera del banco no los guardias de seguridad del banco sino otros llegaron y lo que pasó fue que fueron con los guardias y todo eso y el caso es que luego el guardia de seguridad me volteó a ver a mí y yo así como de por qué me está viendo a mí sabe que soy inocente yo no he hecho nada en realidad no sé para qué fueron pero sí fue como que momento de detención foránea en un banco y que los policías vengan y luego te miren a ti es como pero hoy vamos a Itaewon bueno a ver si llego pero vamos a Itaewon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Itaewon Itaewon Este distrito es el distrito internacional Entonces aquí hay como que cosas de todas partes del mundo no es que esté buscando a méxico Pero si esté buscando a méxico aparte hay unas placas , ahorita se los voy a enseñar Esta es la de Siria Y obviamente yo estoy buscando la de México Porque, ¿qué voy a hacer en Corea si no encuentro la de México? Adivinen en dónde terminé Sí Taco Bell Les voy a decir algo Fue la comida más triste de mi existencia Sabía rara Pero hay casos que comí y ya está bien Como todo en esta vida, después de comer Me enteré de esto Kebab Todo el mundo cree que lo estoy grabando, ¿no? Me estoy grabando a mí, vean Qué bonito es todo Y ya, yo creo que ya me voy a ir a mi casa Solo vine como a ver, ¿qué onda? Qué triste manto que aquí había kebab Ay, qué bonito Bueno, voy a volver después Vamos a ver Si vuelve a funcionar Ay, no encontré mi placa de México Pero tal vez si vengo otro día Y la encuentro Vamos a ver si vuelve a funcionar Es que vienen unos señores muy Buena onda que me decían Me decían bienvenida en En inglés y todo eso Y yo dije, oh, por Dios Qué buena onda A ver No, creo que no No, ya no La gente ya no es tan amable Como cuando pasas por segunda vez Ya llegué a mi barrio Ya no quería hacer nada Solo voy a ir a Me acuerdo que hay un Etude House Entonces voy a ir ahí Voy a comer cosas Y me voy a ir al cuarto Solo quería Y no recuerdo dónde estaba Y si no, pues Me voy al Innisfree de enfrente Ya estoy en casa Y como mi roomie se fue A la isla de Yeju Estoy sola Y como no tengo amigos Pues tampoco voy a salir No grabé mucho de Itaewon No grabé mucho de Itaewon Ojalá hubiera podido grabar más Pero la verdad es que me fui muy tarde Y luego la comida estaba espantosa Pero sí, ojalá pueda ir otro día Y así quedamos Entonces ahorita Yo creo que me voy a poner la pijama Voy a poner mi mascarilla Y voy a ser feliz Y tal vez vea el drama Si ya está subtitulado Si no, me voy a poner a ver una película O a iniciar otro drama Y sí Espero que les haya gustado este mini video Nos vemos Hasta luego Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.